¿Qué pasó bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Habrá notado que de repente tienen ganas de jugar con más personas, pero entran a la partida a un matchmaking con el resto del mundo, al menos con el resto de tu servidor, ya seas de oeste, noreste, Brasil, de donde chingada madre seas carnal. El chiste es que... ¡Te tengo que apuro, pendejo! Racita, quiero aclarar dos cosas. Este canal no va a ser de tops de ahora en adelante. No, 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 porque se puede malinterpretar ya que estamos subiendo tops muy seguidos. Al menos de mi parte y de parte de algunos del Team Gorila, no voy a decir nombres porque no me corresponde. Estamos un tanto ocupados. De mi parte, que yo era el que subía videos informativos, estoy en temporada de exámenes y eso me está cogiendo, güey. Entonces, no tengo tanto tiempo como para investigar, no sé, de la historia de tal güey, la evolución de una mamada. Así que, pues, solamente es para no dejarlo sin contenido, chicos. Este video lo hago con un chingo de aprecio a ustedes porque me han apoyado muchísimo y han apoyado al Team Gorila como no tienen ni idea. Disculpen por el relleno, pero tenía que agradecerles. Y ahora bien, estoy seguro que, a huevo, si no has conocido a un cabrón en una partida pública, al menos tienes a un amigo que es igual o más pendejo como el que se presenta aquí. ¡Número uno! Es el típico bacto que le vale madre la partida. Si él ya perdió, no ni madres, los demás no van a ganar. ¿Por qué? Porque yo estoy pendejo, los demás también. Pero el chiste es que, ese güey, mientras no le dé un infarto, no se calla. No lo escucho, güey. Remata, 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 güey. Ahí está, cabrón. ¡Qué hijo de tu puta madre que no lo escucho por este puto cerdo! El puesto número dos está un güey despreciable. Mi sumoma no quiso, güey. Así te la pongo. Es un güey que es crítico profesional, güey. Ese cabrón trabaja en los eSports. Ese güey recluta para el equipo Ghost. Es afiliado a Liminicity Gaming. Es el cabrón más exitoso de su puta vida. Pero que tiene 13 años y realmente no tiene ni puta idea de lo que habla. Ay, no mames, qué imbécil. Con una bala, güey. Con una pinche bala. Sé que eran cuatro o dos escuadrones. Pero ni pedo. Yo con una bala me tronaba a todos. Déjese venir, cabrón. ¿Sabes? Ahí tu único error es que estás bien pendejo, güey. Si hubiese sido yo, yo hubiéramos ganado. El número tres es el hábitat natural de un pinche depravado. Ese mocoso de entre nueve y doce años que está explorando su naturaleza sexual, güey. Pero lo hace media partida, no mames. Ay, no mames. ¿Ya viste ese culazo que tiene ese skin? Ah, pues como que yo sí le daba, güey, ¿no? Hombre, yo me la presente, ¿no? Sí, acertaron. Es el típico güey mamón que tiene, no sé. Apenas le está creciendo Bello Público y el imbécil. Y está hablando como si fuera una pinche estrella porro. Pero bueno, es el lugar donde los meros pendejos están. No se preocupen. Yo sé que tú no estás ahí, amigo. El mentiroso. Claro, no puede faltar. No mames, güey. Ayer, ayer, güey, me chingué a tres escuadrones. Yo solito, güey. Y nada más tenía una escopeta. Y eso de la fea, de la gris, güey. Neta, güey, neta. Nadie en la pinche existencia quiere saber lo que le pasó a un idiota como ese, güey. Pero pues como no tiene amigos y tú lo agregaste porque todo chingue y chingue. Pues te tiene que contar a ti, güey. ¿Qué más te chingaste? Y como último puesto está el cabrón insoportable. El güey que no entiende que se perdió, que se mamó, que se lo chingaron. Tiene que guardar silencio, comportarse como un caballero y quedarse calladito hasta que termine el compañero que sobrevivió. Ay, no mames, me mataron. Pues ya salte, ¿no, güey? Dale, güey. Ya salte, cabrón. De todos modos te vas a morir, güey. Mira, pinches loot culero, pinches armas feas. Tú no sabes jugar, güey. Estás bien pendejo. Ya, ¿para qué perder nuestro tiempo, güey? Ya. Mejor salte. La puta madre, casi le gano, chingón. Ya viste, pendejo. Perdí cinco minutos de mi pinche vida por ti, cabrón. Y pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Saben que a mí me encanta que haya una gran variedad de jugadores, incluyendo a los Basura. Ya sé que tú conoces a uno. Si lo conoces, etiquétalo que ve este video y a ver si se le quita lo mamón. Pues bueno, no olviden gastar con nuestro código en la tienda. Ya aquí lo dejo en pantalla. Muchísimas gracias. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye. También, si no te has ido y quieres verme en stream a diario a partir de las 7, aquí abajo te dejaré un enlace directo. Bye, bye.